muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar así algo más relax va a ser jugando con el gadget de piper porque me ha salido en las misiones lo tengo por aquí como veis ya tenemos también el gadget de león por aquí podemos utilizarlo así que he decidido más bien el de el de piper matando a 12 enemigos perfecto además el mapa de gemas hoy es canela fina para para piper como siempre os digo recordaros está suscrito darle like comentar compartir se agradece un montonazo somos más de 1700 e increíble estamos subiendo un montón así que muchas gracias a todos y bueno para los que se estén preguntando en mis cajas anteriores pues si le dais aquí a previous season sale directamente sale aquí para coger también todos los los puntos que bueno no voy a reclamar evidentemente porque si me toca nani con las cajas que tengo tengo 53 más esta de aquí más el pase en fin tengo un montonazo así que es posible que me seca nani y con estos puntos pues bueno pues puedo amasearla y pueda subir así un 500 copas y si y nada en la tienda como siempre lo enseño caja gratis se viene nani o surge o imagináis por cierto quiero ver también el porcentaje que tengo para para surge para que me salga 0 23 ojo cuidado que es bastante a mí lo probable siempre me ha salido entre 0 15 y 0 19 así que 0 23 lo veo bastante potente y 0 58 nani perfecto sin más vamos directamente a jugar las partidas estamos en partidita tengo que hacer espero que está por favor un guiño no coja gemas porque se me queda pillado pero 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 que pillada y encima tú le doy eso es calidad señores señores calidad y ahí no eso no ha sido calidad a mí me ha pegado un lagazo vamos a limpiarlo como siempre hago porque es que si no me va a pegar esto fatal así que nada le doy ahí sabéis que piper no es el personaje mejor se me da ahí pilla pues ahí casi casi se queda quieto ojo ojo y no le ha dado como que no le ha dado el disparo madre mía como estamos pillando en esta partida increíble pero bueno como tengo que matar también no importa mucho le he dado con el auto aim ok vale la coge toda el crow con el auto aim me refiero al gadget no no le doy al gadget al final así que vale ahí si le doy a ver si puedo intentar utilizar el gadget bien pero tengo un poquito de ley un poquito un poquito mucho de hecho madre mía como estoy pillando a ver si el club se acerca la coge y se larga pues vendría muy bien de verdad que si malísimo malísimo con piper si hay un personaje que se me dé mal piper es una de ellas si no quiere entrar en la gema oye por mi encantado por mi encantadísimo vaya vamos a pillar se larga se larga se larga se larga se larga se larga ok me largo espero que no se lo carguen es que seguro no le doy eh ojo que no le daba eh el auto aim del gadget no no eh osea que raro normalmente si daba no osea daba siempre el disparo no o si estaba muy cerca bueno en fin hemos ganado me cargó a dos vamos a la siguiente partida la verdad es que hasta que no me acostumbre de jugar piper nada eh estamos en la siguiente partida vamos para allá tengo que cogerla yo o jessi así que bueno ahí está dos disparitos ahí para frente el tercero va por ahí me lo cargo perfecto nice le doy no le doy el mortis nos alía ostras le he ido a dar con el esto y no esto va escondido que efe bueno empezamos otra vez un poquito mal pero no pasa nada porque podemos remontarla perfectamente de hecho si le doy ahí ostras la vindo que ha hecho ahí eh ahí está que las coja ella yo subo las cojo estas dos si puedo voy a cogerla si 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 le doy le doy ahí ok le vuelvo a dar no le doy le doy ahí sabía yo que estaba por ahí que las coja ella mejor podemos bajar de hecho bueno si quiere si quiere estar ahí en plan esperando que tiraco me ha llevado ahí le doy ahí le doy salto me lo cargo bueno 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 dejadme uy he muerto evidentemente pero bueno no pasa nada no hay que ganar o sea hay que matar así que voy a subir en plan a saco todo lo que pueda no sé por qué esto todavía está por aquí pero bueno hemos ganado no sé cuánto me he cargado pero GG la verdad GG me he cargado todo vale otra vez que me he cargado pasamos a la siguiente partida siguiente partida con con el mejor personaje que se me da de todos madre mía a tope uff casi se la lleva y me lo quiero cargar yo y se la he cargado ella bueno no pasa nada tenemos aquí a un white crow ahí está y me mata me mata me mata pero al menos se lleva un tiraco se lleva un tiraco que al menos que es bueno eso vale poco tiene la de curar lo cual viene muy bien de cara a que hagamos un push más agresivo y no sé qué están haciendo mis compañeros pero vaya coja él no sé dónde está la otra bueno bueno se la ha cargado él ok coge el poco me lo cargo ok eso viene muy bien se ha puesto a melee con un spike ahí salta fallo el disparo bueno pero le doy a le doy a pan que está allí en en mordor me la cargo ok y a ver si puede salir de aquí no creo que pueda salir me lo cargo y el gadget apenas lo he podido utilizar ojo le disparo me lo cargo ok vaya quería ir a tirar por el lado salto y ganamos sencillo creo que me he cargado otro 4 esta vez y como las partidas están haciendo un pollo me cargo 6 pues voy a echar una partida más seguro que me cargo 2 y ya será la última posible última partidita vamos para allá vamos del tirón tenemos un 8b tenemos aquí a patrina con nosotros que la estoy haciendo bastante bastante bien de hecho uy 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 que pillo he pillado he pillado he pillado no pasa nada ahí está power block o sea power ranger block lo cual está potente ese 8b no sé qué está haciendo pero me cargo 1 están bastante potentes los ataques vaya dirá cosa yo se la lleva ahí ok le doy no le doy me lo cargo pasa nada vamos bien vamos fresquito me lo cargo por ahí eso es un bot así que nice la coge el 8b que está muriendo todo el rato lo cual no me gusta nada que lo coja él ostras hablando de morir ahí estoy yo que he muerto creo que ya me he cargado así que ya he hecho la misión no sé cuánto va a durar el vídeo la verdad pero bueno va a durar ahí un poquito se lo carga se lo carga se lo carga sí señor se lo carga utilizo el esto lo he utilizado pero no se ha dado ¿no? buena 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 a ver si puedo utilizar el gadget al menos en estos 4 segundos y ya está él utilizando el gadget y pues como no se me han acercado mucho eran todos de rango pues bueno pues es lo que he tenido así que nada GG en estas partidas espero que os haya gustado como siempre os digo que la idea es like que comentéis que os compartáis que os suscribáis y nos vemos esta noche en directo a las 10 y media o 11 menos cuarto abriendo todas las cajas de la cuenta chica y de la cuenta grande para ver si conseguimos a Nani y a ver si conseguimos bueno personaje de la cuenta chica y también a ver si nos sale surge si surge chistaco se es bueno